Una de las exhibiciones más visitadas por estos días en la Gran Manzana es Andy Warhol, From A to B and Back Again, o Andy Warhol, de la A a la B y al revés. Son más de 350 trabajos de este artista los que están expuestos en el Museo Whitney hasta el 31 de marzo y que hacen de este el show individual más grande que ha hecho esta institución cultural desde que se mudó a su nueva locación en el Downtown de Manhattan y la retrospectiva más grande de este artista organizada por un museo estadounidense desde 1989. Algunas de estas piezas han sido ensambladas por primera vez. Pocos artistas son tan populares como Warhol. Esto ocurrió y ocurre debido a su habilidad para experimentar con técnicas no tradicionales y el entendimiento del gran poder de las imágenes de la vida contemporánea, cosa que le ayudó a expandir el papel de los artistas en la sociedad. En esta muestra se evidencia su poder inventivo, su influencia y su relevancia. Warhol murió en 1987, pero su legado está hoy más vivo que nunca. En un evento de prensa que realizó el museo en días pasados, hablamos con el ilustrador James Warhol, sobrino de Andy Warhol. Y es agradable ver todo este arte junto en un solo lugar. Está muy bien conservado ya que pasa por algunos de los primeros trabajos que realizó como estudiante y también durante su periodo de ilustración. Es decir, el periodo de ilustración fue un periodo bastante importante para él en el que aprendió acerca del color, el dibujo, la pintura, incluso sobre las redes, publicidad, el mundo de la publicidad. Me refiero a que se hizo muy bueno en marketing y conocí a la audiencia. Así que cuando entró en el campo del arte en los años 60, estaba preparado para ser como un artista muy influyente. Yo personalmente no creo ni siquiera que él se dio cuenta de que se habría vuelto tan famoso ahora. Creo que simplemente mantuvo la nariz en la piedra afilar, trabajó muy duro y por supuesto murió repentinamente. Él no esperaba salir del hospital cuando lo hizo y fue un shock. Apuesto a que había tenido algunas premoniciones en el hospital, ya sabes. Si ingresó en un hospital, tal vez nunca salga. Así que creo que esa fue parte de la razón por la que trabajó como si no hubiera un mañana. Realmente fue muy práctico. Y entonces, por poner un ejemplo, Picasso murió a los 90 años y creo que la llegada de mi tío ha sido un éxito total. A pesar de que tenía 30 años, menos que Picasso cuando murió. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Nueva York.